Y vamos a seguir con la Navidad, vamos a volver a ese ensayo de los chicos de la Escuela de Talento Musical de Guareña, junto con los niños de la Asociación Adiscagua. Podremos verles el próximo día 21, antes lo he dicho yo mal, el 21 será de diciembre, en Concierto Solidario. José, Conexión Guareña, ¿cuánto tiempo llevan ensayando para esta gran cita? Pues Elia, vamos a poder disfrutar de este maravilloso coro donde se unen las voces de todos estos chicos y chicas. El día 21 de diciembre en la Casa de la Cultura de Guareña, en una gala benéfica, 3 euros solamente la entrada Elia, para colaborar con la Asociación Adiscagua y también con la Asociación Contra el Cáncer de Guareña, AOES. Y yo quiero que te fijes en una cosa Elia, fíjate el número de guitarras de talentos tocando la guitarra que hay aquí en Guareña. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Elia, no será por guitarristas aquí en Guareña, una auténtica maravilla. Y lo hacen fenomenal, ya lo estamos oyendo. Bueno Elia, que quiero presentarte a David de la Rosa, que es el profe de todos estos artistas. Sí. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo surgió esta bonita iniciativa de juntar las dos voces de tus alumnos con los chicos de Adiscagua. Bueno, la verdad que este coro ha nacido porque el número de alumnos aquí en Tales Museum School ha ido creciendo y qué mejor que en Navidad es, pues, unir las voces y cantar a Navidad para gente del pueblo, ¿no? Bueno, y bueno, la fusión es porque para que los niños de Adiscagua y los alumnos, pues, compartan esta pasión que es la música y se integren uno con el otro y la verdad que lo pasamos muy bien aquí en los ensayos. Oye, David, son un montonazo. No sé si los tienes más o menos contados. ¿Cuántos están en total? Creo que más o menos habrá unos 30. No me he parado todavía a contarlos, pero vamos, prácticamente está casi toda la escuela. Me faltan algunos alumnos adultos, pero bueno, casi todos los pequeños están. Oye, Adavis, en esa gala maravillosa del día 21, tres euritos solamente para poder colaborar con todos estos chicos, aparte de vuestro villancico, que bueno, ¿cuánto vais a cantar? Vamos a cantar, digamos, el coro más o menos cantará unas dos canciones, después cantará mi coro de rumba al compadre La Rosa y algunas sorpresas más, más o menos un espectáculo de una horita. Y bueno, el donativo irá para la asociación de AOEX, Guareña y Adiscagua. Oye, David, sé que también le das clase a los chicos y chicas de Adiscagua. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta? ¿Van avanzando? ¿Van aprendiendo cositas? La verdad que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos y mira, aquí está dando sus frutos y seguramente a sus familias y a la gente del pueblo les gustaría verlos subir a un escenario. Claro que sí. Muchas gracias, David. Elea, yo te voy a presentar ahora a Fede, perdón, me cuelo por aquí entre tanto, guitarra. A Fede, que es uno de los chicos de Adiscagua, aquí lo tengo. Fede, buenas. Buenas tardes. Oye, ¿qué tal con David? Yo creo que estás aprendiendo mucho, ¿no? ¿Qué tal es como profe? Muy bueno, muy bueno. Gracias, estoy aprendiendo mucho al tocar la guitarra. Antes me ha costado más, ahora me ha costado menos. Eso es, me han dicho que tú tocas la guitarra y que ya vas avanzando bastante, ¿no? ¿Alguna cancioncita entera ya toca o no? No, todavía no. Estamos en el hecho, estamos en el hecho hoy. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Y cantar de momento, ¿qué tal? Porque aquí te toca cantar en el coro de los viñancicos. Yo hasta ahora no canto, no me voy a dar a él tampoco. Poquito a poco, ¿no? Eso sí, esto claro. Eso sí, pues muchas gracias, Fede. Bueno, te voy a presentar algunos de los peques, de esos talentos. Hay de todas edades, ¿eh? Tengo a Lucía, muy buena Lucía. Buenas tardes. ¿No es cierto? Bueno, hay más pequeños que tú, pero ¿tú cuántos años tienes? Once. Oye, Lucía, y bueno, de momento, ¿cómo ves de conjuntada las voces, eh? Bien. ¿José? Bueno, pero ahora sí, bien. Dime, Elia. Me preguntaba antes que cuánto tiempo llevan ensayando. Me pregunta la presentadora Lucía, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando, más o menos? Porque tiene que ser un mes. Un mes, ¿no? Y vais a hacer, creo que es una especie de popburrí, ¿no? Porque a ti, ¿qué villancico te gusta más? Pues leer re burriquito, campana sobre campana, es una mezcla. Un remis lo que vais a hacer, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Porque es una iniciativa bonita cantar con los chicos de Adikawa, ¿no? Sí. Bueno, Elia, pues nada, animamos a todo el mundo a venir a esa gala del día 21 de diciembre. Ya sabéis, tres euritos que irán para los chicos de Adikawa y también para OES. Y yo creo, Elia, que qué mejor que nos cantes ya un poquito. Hombre, que se arranquen ya. Vámonos. Elia, aquí me quedo, ya lo saben, no falten hasta la cita del 21 de diciembre. Por tres euros, como tú decías, gracias, José, un concierto, como les están escuchando. Bueno, pues que suena muy bien y que además, pues...